Hola amigos, ¿cómo va la vida? Estamos acá en Villa Regina, Río Negro en la casa de un amigo, Fabio Hernández, ¿cómo andás hermano? Acá andamos, buen día, un gusto recibirte como vos decís, ya una amistad de años agradecido, agradecido que siempre te acuerdes de nosotros que pases un ratito aunque sea y bueno, a tu disposición para tu canal, para tu gente ¿Cómo me voy a olvidar de donde he pasado la noche acá con tu familia, con tu esposa, con Albertito donde he comido, donde me han tratado bien y uno sigue siendo el mismo a pesar de las andadas y los premios y las guitarreadas y hay que saludar a los amigos y pasar siempre eternamente a decirles gracias Fabio Hernández, ¿a qué te dedicas? ¿cuál es tu profesión? Bueno, yo primeramente te quiero hablar de la parte que más me gusta, que es la parte de los caballos porque en mi juventud, hoy ya no porque ya tengo muchos más años, muchos más kilos pero en mi juventud fui yo que ahí durante muchísimos años después me dediqué una parte a la música también acompañando a mi hijo Jeremías Hernández que anda por allá, viviendo por allá por Villa María que hace folclore también en Córdoba y a quien le va muy bien también y generalmente después cuando uno dejó toda esa parte dedicado al asesoramiento laboral de empresas con respecto al tema cosecha, personal más que nada el manejo del personal de los trabajadores cosecheros y todas esas cosas durante la época de la cosecha durante la época de los trabajos invernales como la poda, limpieza de acequias, raleo y todo eso también, asesorando cuando por allí hay algún tema, algún conflicto con algún trabajador o algo así tratando de buscarle la vuelta para que la gente pueda seguir trabajando y el empleador tenga un trabajador bueno en su chata ¿Qué se cosecha acá en la zona? La zona tenés fruta de carozo que se le llama que es todo lo que es higuera, durazno y después lo que es pepita que es la parte de la pera y la manzana que son las cuatro fuertes de la zona del valle se la han ido agregando algunas otras cosas algunas otras variedades pero el fuerte histórico de aquí, de la zona es la fruta de carozo y la fruta de pepita Bien, ¿cuándo se cosecha? ¿Cuándo se poda? ¿Cómo? Contame un poquito de eso Vamos a arrancar por lo que es la cosecha en sí porque después ya viene, después de la cosecha vienen los otros trabajos que nombrabas anteriormente la poda en este caso pero la cosecha de lo que es carozo ya comienza ahora en diciembre que están las frutas o los carozo o el durazno generalmente tempranero que se le llama, que sale para la fiesta justamente para ir para esos días y eso va de acuerdo a las variedades porque esto va variando la maduración de las distintas distintos tipos de frutas hay una variedad que sale que es de durazno y alguna ciruela para allá, para la fiesta para tener la ensalada de fruta o el clericó, como se decía antes y después ya en los primeros días del mes de enero tenés las primeras variedades de peras que arrancan también algunas por allí fines de diciembre que son unas peras tempraneras y después tenés la niña bonita que es la pera Williams que es generalmente la que todo el mundo conoce que sale entre el 10 y 12 de enero está allá el sello para la cosecha el sello se da de acuerdo de acuerdo al tamaño de la pera y de ahí ya comienzan se puede cosechar de acuerdo al tamaño que tiene que eso lo determina linta y va dando el sello para que se pueda cosechar es la primer pera es la niña bonita es la que genera los primeros ingresos después de haber pasado todo un año sin ingresos grandes porque la generan este es porno pregunto desde la ignorancia ¿cómo viene el año? ¿qué se espera para la cosecha? hoy es 2 de octubre de 2022 ¿cómo está hasta hoy la cosa? ¿qué se presupone que va a ser la nueva cosecha? bueno, por lo que se viene viendo y lo que he estado caminando en algunas chacras hubo una muy buena floración la abeja dentro de todo no es como otros años trabajó bastante bien convengamos que hay gente que se dedica a llevar a abejas a distintos establecimientos y por supuesto cobrar un alquiler y ahí se mueve ¿cuál es la función de la abeja? la abeja es ayudar al cuajado de la flor para que se forme la fruta llevar el polen, ir y venir hace que se forme la fruta primero tenemos los riesgos de las heladas que eso era lo que te quería comentar los riesgos de las heladas cuando está la floración a pleno como ahora claro ya ahora la floración prácticamente pasó ya está cuajada la fruta ahora si querés después podemos sacar un par de fotos acá yo tengo en mi casa algunas de las variedades las que te nombré y generalmente en esta época se tiene temor de lo que es la parte de las heladas después después de las heladas ya llegando a enero vienen los temas de la piedra pero te voy a comentar algo que decían los antiguos de la zona que cuando nieva en este lugar acá que no es normal porque si bien estamos en la Patagonia no es normal la nieve no hay heladas y hasta ahora se viene cumpliendo porque este año nevó y hasta ahora no hay heladas nevó mucho ¿no? nevó bastante para lo que nosotros estamos acostumbrados nevó bastante llovió mucho también eso también ayuda porque la humedad no permite la helada si bien acá se controla mediante riesgo por aspersión y otras actividades riesgo por manto eso atenúa un poco la helada este año no ha habido no ha habido grandes problemas con las heladas yo acá no tengo helada si bien estoy en el pueblo pero no tengo helada fruta helada por lo menos y después esperemos que tampoco haya piedra que tampoco por ahí segundo que decían los antiguos y que venimos comprobando que se cumple habiendo nevado y habiendo llovido mucho menos el riesgo de helada y menos el riesgo de la caída de piedra ¿cuáles son los peligros de la fruta? que agarre gusanos peste ¿qué se hace al respecto? acá la famosa carpocapsa es la que frena digamos la calidad de la fruta para el exterior en el mercado interno por ahí se tolera un poco más pero para eso se fumiga normalmente se comienza cuando ya está a caer la floración ya se comienza con una fumigación y después se va haciendo con distintos productos de acá hasta el término de la cosecha generalmente ¿qué es la carpocapsa? carpocapsa es un es un gusanito un gusanito que en la corteza generalmente en la corteza de la planta ahí hace nidos sale un gusano que después con el tiempo va subiendo hasta la fruta hace un alguno por allí o la mayoría de la gente ha visto que por ahí una manzana tiene un pinchacito bueno por ese lado entra el gusano y por el otro lado sale haciendo un agujero más grande hecho mariposa viste que por ahí los cuentos infantiles partí una manzana y sale un gusanito bueno ese gusanito por el otro lado sale ya hecho una mariposa que es la carpocapsa adulta se han hecho también muchos muchos siembra de carpocapsa de alguna manera esterilizada para que no haya problemas después porque esa carpocapsa al juntarse con otra que no está esterilizada no genera huevos y hace que es una forma de controlar se tira mediante aviones en unas bolsas que al caer al piso se rompen y ya después se ha hecho de todo y inclusive en esta época lo estuvimos hablando anteriormente con vos fuera de esta nota también se está ahora tratando de hacer la fruta ya más ecológica donde no se utilizan fertilizantes donde se están utilizando más abonos naturales como antes que tiene que ver con el abono con un guano de oveja o guano de vaca tratando de no hacer o sea hacerlo lo más ecológico posible bien se fumiga todavía en algunos lugares la mayoría si te diría que en el 70% de lo que es las plantaciones del valle todavía se sigue fumigando pero cada vez con productos generalmente los productos que vienen para fumigación son los que se tratan a nivel internacional que ya es un listado que es lo que se está permitiendo a nivel mundial bien bien pregunto desde la ignorancia mía y de mucha gente que mira ¿cuáles son los problemas que tiene un productor al momento de recolectar la fruta que necesita gente para trabajar? y es un problema porque acá hay mucha gente que viene ya históricamente viene del norte la mayoría o el gran flujo de cosechadores vienen de Tucumán y Santiago del Estero Tucumán y Santiago del Estero básicamente es el grueso después tenés Paraguay tenés gente que viene de Paraguay tenés gente que viene de Salta pero son los menos acá el fuerte fuerte de la cosecha se levanta con mano de obra de otras provincias que tienen que ver con la mayoría la mayoría son tucumanos y santiagueños ¿y qué problemas has tenido? ¿qué problemas se conocen que tienen el nuevo establecimiento que yo por ahí manejo en la parte de la cosecha no tengo grandes problemas porque son empresas que ya tienen su personal que vienen de años de años entonces ya los conozco yo cuando llegan ellos tenés el tema del arreglo del precio que es la discusión natural en cualquier actividad no solamente en la cosecha el negocio exacto entonces el arreglo acá se cosecha por bins los bins ahí afuera hay algunos donde recién sacamos estas cosas tienen se cuenta por cajón cada bin va de vines de 20 cajones vines de 22 cajones de 24 cajones de 25 y hasta de 28 que ya casi no se utilizan son mucho más grandes eso los utiliza cada una firma que es Moño Azul el resto de los otros son entre 20 y 22 cajones cada uno de esos bins tiene un precio estimado para la cosecha y se paga de acuerdo a la cantidad de vines es por tanto es a destajo o sea el que levanta ¿cuántos cajones levanta? un cosechador bueno bueno hoy y que te puedo asegurar que en los establecimientos que yo manejo los tengo entre 5 y 7 vines por día ¿y un bin cuántos cajones serían? y un bin lleva 20 cajones ponele un promedio de 22 cajones un bin que calculable un bin pesa entre 380 a 405 kilos de fruta un bin ¿y cuántos bins cosecha una persona? y un cosechador bueno entre 5 y 7 nunca nunca un cosechador puede cosechar menos de 3 vines por día que eso es lo que marca la ley para generar el valor del día que por ahí te puede pasar que el monte está con poca fruta entonces no te sale ese promedio que vos haces entonces ¿qué se hace? si vos no sacas 3 vines por día trabajando en estajo la patronal o el empleador tiene la obligación de pagarte a vos el valor del día porque no es culpa tuya que se hace con la fruta ese es un problema climático o porque no se hicieron bien a la poda o porque pero el cosechador tiene que tener asegurado el mínimo de 3 vines por día que es lo que se genera genera el valor del día en ese precio de cosecha en ese momento ¿y dónde va a dormir ese cosechador que viene de Tucumán o Santiago del Estero ¿dónde duerme en el establecimiento? en el establecimiento se le da la mayoría a la mayoría se le da el lugar de acuerdo a algunos vienen en grupo familiar se le da 2, 3 piezas o a veces hasta una casita los que vienen solteros se arreglan entre 2 o 3 en una pieza y si por allí el empleador no los quiere tener en la chacra no los quiere tener se les alquila acá hay lugares donde hay pensión para trabajadores del norte la pregunta del millón al productor cuando tiene que vender la fruta porque él la cosechó y es fruta perecedera porque se muere o se hace se pudre ¿cómo la mantiene? ¿la mantiene en cámaras? sí, cámaras frigoríficas tenés dos sistemas tenés la cámara convencional que se mantiene la fruta que va saliendo normalmente al mercado enseguida por ahí la tenés una semana dos días de acuerdo a la venta que tengas y después tenés esa atmósfera controlada que ya es la fruta que se mete en el frío que es fruta de la primer calidad digamos lo mejor mejor se guarda y se van abriendo las cámaras en esta época en esta época ya se empieza a abrir lo que es atmósfera controlada donde normalmente es la pera William no, la pera la pera Pacans que es una pera mucho más dura que es la que se usa para envasar la que la gente o la por ahí la casa pide para envasar es la más fuerte y después la que es las variedades de manzanas red delicio que son las que se guardan en la atmósfera controlada porque tienen más resistencia y se venden más llegando casi a la fiesta a veces cuando tenés un año malo y te empieza a apretar en agosto en julio por ahí porque necesitas dinero bueno ya pedís abrir tu cámara porque necesitas vender mucho más rápido cuando tenés más espalda o te ha ido un año mejor y la tratás de aguantar más llegando a la fiesta porque es cuando no hay fruta claro y qué se le paga el kilo a un productor en este momento no te podría contestar con exactitud ese precio pregunto disculpame Fabio pero a veces escuchamos está lo que vivimos en el norte como dicen ustedes acá tiró la producción no la levantó porque no conviene no cubre los costos esa parte explícame la parte sí claro lo que pasa que cuando vos tirás la fruta la tirás más que nada en modo protesta la tirás en ese modo la fruta depende mucho del mercado internacional y depende mucho del mercado central cuando es mercado interno los precios varían vos a veces mandás a lotería porque vos mandás a que te liquiden mandaste una partida de fruta y de acuerdo a lo que vendió el puestero te estoy hablando del mercado interno ¿quién pone el precio? el puestero el que compra el que compra o sea el mercado central en este caso sí los puesteros del mercado central y a nivel internacional lo pone el mercado internacional o sea eso lo que tiene que bueno cuando vuelve vuelven dólares que ya hay otro precio o sea que vos mandás a lotería y después ves si te conviene o no rara o sea hoy por hoy ya como que el mismo productor se ha puesto más firme y dice bueno no mirá yo quiero esto tengo este este costo y por lo menos defendemela acá después vos mandás una partida y vos sabés que siempre por ahí tenés algún descarte y eso pero hoy por hoy hoy por hoy te digo el productor está más firme con los precios y está diciendo yo quiero también mis costos son estos la está defendiendo un poco más hay un poco más de calidad hay un poco más de mercado no sé te vuelvo a repetir si te doy un precio hoy te estaría mintiendo porque no lo tengo no he estado indagando últimamente en eso bien y hay planes del gobierno hay apoyo a los productores o no y siempre hay algún apoyo siempre hay algún apoyo más que nada en lo que es perdón muy caro es el tema de la fumigación entonces en eso siempre hay alguna ayudita de parte del gobierno para la compra de los remedios como se le llama normalmente acá los remedios el gasoil por ahí porque eso se hace con contractores y los costos y cuando hay desastre digamos cuando cayó una piedra que no se esperaba y se perdió toda la producción hay apoyo sí hay planes sí generalmente son subsidios que se le da por supuesto tenés que hacer un por el intermedio de las autoridades que corresponden planillerío papeles planillerío tiene que venir a verificar un ingeniero agrónomo el grado de daño que tuviste en tu propiedad hay una cosa que te quería comentar antes que me olvide cuando se cosecha en la época de la cosecha viste que generalmente hay fruta que cae al piso porque se cae o porque no tiene el tamaño o porque tiene alguna picadura o algo esa fruta que cae al piso esa fruta se recolecta hay recolectores que juntan del suelo yo te nombro los trabajadores del suelo que por ahí es misma familia el cosechador está por la planta y abajo van los chicos con la señora cosechando lo que sale del piso el bien se paga exactamente lo mismo el del piso que el de la planta por ley salvo algunos acuerdos que hay en la chacra que dicen bueno mira juntamela que yo te pago un poquito menos pero te la pago esa fruta que va al suelo que cae del suelo esa es la fruta con la que se hace el jugo con la que se hace jugo de manzana o jugo o en algunos casos lamentablemente hay un tema acá con la sidrera acá había una sidrera muy grande que se fundió la reginense fue una sidra que se exportó que fue del mercado interno de las más exquisitas hoy están en quiebra los trabajadores sin trabajar están un tema aparte se hacía sidra en ese momento con esa fruta y si no se hace jugo o se manda el extracto de esto al exterior y después vuelve hecho jugo perfume otro tema aparte pero esa fruta no se desperdicia esa fruta vos vas a las receptoras de fruta de industria que se le llama y normalmente esa fruta vos pesaste y cobras al culate también ahí al toque al toque salvo que vos digas mirá te mando toda la fruta durante la semana y el fin de semana vengo a cobrar porque con esa plata le das al trabajador o pagas el gasoil es dinero que se obtiene de manera rápida es un precio ya para que está en el mercado depende de cómo pero es un precio fijo normalmente por decirte un número no sé cuál es ahora en este momento porque no hay entrega pero ponerle 50 centavos 70 centavos un peso un peso tres pesos cinco pesos lo que esté en ese momento el valor tantos kilos y adentro del bin va todo lo que caía al piso lo que quedó por ahí en la planta que no se cosechó se sacude la planta que cayó al piso se junta y ese efectivo rápido líquido digamos para moverte vos durante el proceso de la cosecha yo ¿qué opinás Wense? íbamos a comprar unas hectáreas acá pero mucho trabajo ¿no? no, no ¿sigo cantando? sí tenés lo que lleva mucha mano de obra una chacrita acá se le llama chacrita 7, 5 hectáreas y necesitas por lo menos entre 2 y 3 personas permanentes ¿puede vivir todo el año una chacra de 5, 7 hectáreas? sí tiene una producción buena sí depende de la producción que tengas depende de cómo tengas tu chacra porque todo depende de la capacidad de cosecha que tengas a veces acá en un lugar chiquito sacas más que tu vecino que tiene 10, 12 hectáreas y tiene mal trabajado porque no pudo o no porque no sepa y sacas menos producción que vos y depende de las variedades que tengas también porque te vuelvo a repetir la niña bonita es la pera William que es esa pera no sé si las has comido que se pone amarilla esa pera es la niña bonita porque esto agua es es exquisita esa es la niña bonita que es la que genera los primeros ingresos grandes y lo que ya te da la espalda como para seguir llegar después tenés ya la paca no es la pera dura que es hablando la que tiene el traste más grande que es la que se usa para hacer te vuelvo a repetir la conserva porque es más firme más dura aguanta más y después tenés las variedades de manzana terminada la cosecha terminada la cosecha ¿qué se hace? se hace una limpieza del campo se saca todo lo que cayó al piso se hace generalmente una disqueada se le da unos riegos más a la planta y se espera cuando termina de caer la hoja ya en el otoño que termina de caer la hoja comienza el proceso de la poda que también se hace a destajo se arregla por fila una fila de una planta por espaldera y tiene entre 29 a 35 plantas depende de cómo haya plantado el chacarero y se arregla por fila se paga un precio un precio estipulado ya que también sale a paritaria se estipula un precio base y vos ves de ahí vos vas arreglando y se arregla también el pago de la herramienta porque se poda con tijera y con cerrucho generalmente la tijera se le da o la tijera y los repuestos de la tijera porque hay que podar a la mañana temprano con 5 grados bajo cero 2 grados bajo cero 3 grados bajo cero lo que te queda la planta está congelada cada vez en la tijera se corta se rompe la hoja de la tijera entonces se estipula un salario por día extra como para el desgaste de la herramienta o se le entrega la herramienta al trabajador por parte del trabajo que son herramientas caras fabio gracias hermano por los conocimientos que para nosotros es todo nuevo chino básico gracias por bueno por abrirme las puertas de tu casa por estar siempre acá bueno muchísimas gracias a ustedes y ojalá puedas venir una vez cuando esté trabajando el empaque porque después está el empaque de la fruta a trabajar no 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 me faltés el respeto no vengo más salvo que te lo puede te lo deje a huense acá ¿qué opinás huense? no no te agradezco gracias Fabio gracias abrazo grande abrazo grande